Metallica se estaba volviendo cada vez más popular, entonces ya se buscaron un buen productor, le limpio el sonido, porque estaba bien producido, pero la verdad digamos si yo tuviera la plata para conseguir a un productor así yo no lo contrato la verdad porque no me gusta a mí suena tan hermoso, porque es el problema de que cuando algo suena tan bien se pierde la agresividad y acuérdense que el metal siempre ha sido algo así de extremo, rebelde verdad, yo soy de barrio y soy el más rudo y cuando pasa por el estudio y le hacen muchos trabajos pierde su agresividad, pierde su esencia y eso es lo que está pasando también en la música ahora, para acá dejar un ejemplo, eso es de 1990 verdad, si no me equivoco es de hace 32 años, ya ahorita cumple 32 años en septiembre, entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ Bueno, eso es todo, entonces suscríbanse al canal, no siempre van a ver videos así yo me enfoco más en mi canal en hacer riffs en improvisar riffs, en componer algunos riffs, subirlos a eso me dedico más entonces suscríbanse a mi canal es un buen canal es un canal distinto a los demás aquí no hay covers hasta ahora estoy hablando después de hace un año un año y tres meses por ahí más o menos no, no año y medio, después de año y medio estoy hablando de alguna banda super famosa, super conocida y todo lo que usted quiera este pero entonces pero no siempre van a ver este tipo de videos ahora de seguro van a quizás hay una entre un mes o entre seis meses o un año no sé, eso depende entonces, pero prácticamente voy a estar haciendo videos sobre algunos que a mí no me gustan entonces pura vida, nos vemos mi nombre es James pura vida, gracias por ver el video nos vemos, suscríbanse y denle like vemos adidas gracias 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 gracias